Si quieres saber cómo leer los datos de placa de una bomba, pero lo más importante saber si se trata de la bomba correcta para tu aplicación, has llegado al vídeo correcto. Soy Rubén Cobos y soy ingeniero especialista en sistemas de bombeo. Si las bombas y la hidráulica son temas de tu interés, te invito a suscribirte a mi canal. ¡Comencemos! Vamos a sacar la bomba de la caja. Aquí. Manual. Este no hay que botar. Aquí podemos ver la placa. Esta es una bomba de la marca SAER, italiana. Es una bomba periférica. Vamos a ver el tipo de... la forma que tiene. Nos indica que es una bomba periférica. Voy a hacer un acercamiento de la placa para leer mejor los datos. Esta bomba es una bomba de la marca SAER del tipo KF1, que es el modelo de fabricante, y el número de serie. Acá podemos ver los hercios, la frecuencia. En este caso son 60 hercios. También puede ser 50 hercios, dependiendo al país donde te encuentres. Aquí en la imagen te dejo un mapa donde puedes ver las diferentes frecuencias en diferentes partes del mundo. A continuación, el voltaje. En este caso 110 a 120. su rango de amperaje y las revoluciones. Abajo podemos ver la potencia en HP y su equivalente en kilovatios. En HP son 0.5 HP, es decir, medio HP. Y en kilovatios 0.37. En cuanto a su capacitancia, esto se refiere al capacitor que usa el motor monofásico, es de 20 microfaradios. A continuación, tenemos la temperatura ambiente máxima, que son 40 Celsius, y un número IP44. Esto hace referencia al índice de protección. El IP en el primer dígito nos indica el grado de protección con respecto al ingreso de sólidos. Y el segundo dígito nos habla acerca del ingreso de agua al equipo. En este caso, que es 4, veamos en la tabla que el 4 significa que este equipo está protegido para el ingreso de sólidos que no sean menor a un milímetro de diámetro. Y el segundo dígito nos indica que tiene protección contra salpicaduras de agua. Ahora sí, la parte importante, que es el desempeño hidráulico. Y aquí es donde pueden haber lugar a confusiones, porque en las placas solamente colocan los puntos más extremos del desempeño. Pero tenemos que recordar que una bomba produce toda una curva de desempeño o un rango de desempeño donde nosotros podemos colocar el trabajo en diferentes puntos. Hay que tomar en cuenta que la presión se trata de metros de columna de agua. Y cuando la bomba se ubica en este punto de 0.6 metros cúbicos por hora, estará generando también una presión de 32 metros de columna de agua. Es decir, caudal mínimo y presión máxima. Y a su vez, cuando esté generando 2.4 metros cúbicos por hora, la presión será de 9 metros de columna de agua. Es decir, caudal máximo y presión mínima. Aquí en la imagen se muestran dónde serían estos puntos más extremos de la curva y todo el rango de desempeño que tiene esta bomba. En la placa también podemos ver que esta bomba nos da 40 metros de presión máxima. Pero esta presión hace referencia a 40 metros con caudal cero. Es decir, a toda la parte izquierda de la curva donde ya no tendríamos agua, solamente presión. Entonces, esta bomba no podría generar caudal a 40 metros. En cuanto al caudal, esta bomba está en metros cúbicos por hora. Pero si tú estás familiarizado con otro tipo de unidades, por ejemplo, galones por minuto o litros por minuto, te dejo en la pantalla los factores de compresión para que puedas multiplicar y obtener el valor en las unidades de tu preferencia. Ahora interpretemos la presión. En esta bomba nos habla de metros. Hay bombas que también pueden hablar de pies. Pero estos pies o metros no se tratan de metros o pies lineales. Son metros y pies de columna de agua. Lo que nos indica es la cantidad de presión que necesitamos para elevar una columna vertical de agua a esa altura. Estas unidades de metros de columna de agua o pies de columna de agua pueden ser convertidas a otras unidades como PCI o BAR. Aquí en la pantalla te dejo los factores de conversión para llevarlas a esas otras unidades. Aplicando esta bomba a un sistema hidroneumático podemos ver que la máxima presión es 46 PCI y su mínima presión 13 PCI. Por lo tanto, podría servir para un sistema hidroneumático donde tuviera un preso estato o un automático calibrado en 20 y 40. Pero ya no podría trabajar con un preso estato de 30 y 50 porque 50 PCI está fuera de su rango. Si quieres saber cómo dimensionar correctamente un sistema hidroneumático para una casa te dejo aquí en la pantalla el vídeo que hice al respecto. Veamos otro tipo de aplicación donde la bomba va a llevar agua a cierta altura. Entonces vamos a ver cuáles son los componentes que nosotros tenemos que saber de la presión. Esto se llama carga dinámica total. Para ilustrar un poco mejor vamos a poner el ejemplo de que necesitamos llevar agua a un terreno que se encuentra a una altura vertical de 10 metros. La longitud total de recorrido son 100 metros y vamos a alimentar un aspersor que está en la parte alta que necesita 5 galones por minuto a 20 PCI. Vamos a cambiar las unidades del aspersor de unidades del sistema imperial al sistema métrico. Los 5 galones por minuto equivalen a 1.14 metros cúbicos por hora y la presión de 20 PCI lo convertimos a metros de columna de agua y obtenemos 14 metros. Veamos los componentes que necesitamos para determinar la presión de la bomba. Estos son los componentes de la carga dinámica total. Estos componentes son tres. El primero es la altura estática, la que nos habla desde el nivel del agua hasta el nivel más alto hacia donde la queremos llevar. Este componente vertical, solamente el componente vertical, es el primer término y en este caso son 10 metros. El segundo término son las pérdidas por fricción y aquí se interviene cuál es la distancia de bombeo que nosotros estamos haciendo y de lo que nos habla es de cuánta presión pierde el agua por hacer el trabajo de circular a través de esa tubería y en los cambios de dirección. Entonces al final nosotros vamos a gastar presión en el transporte de agua. Como este es un ejemplo práctico hemos colocado esa pérdida de fricción como 5 metros. Escribe en los comentarios si quieres que haga un vídeo respecto a cómo hacer el cálculo de pérdida de fricción en tuberías. Y el tercer componente es la presión final que nosotros necesitamos en el trabajo. En este caso esta aspersor necesita 20 psi que son 14 metros. ¿Cuánta presión nosotros estamos buscando nuestra bomba? Necesitamos una bomba que nos genere 10 metros de la altura estática más 5 metros de pérdida de fricción más 14 metros de la presión de la aspersor. Total 29 metros. Nosotros estamos buscando una bomba de 1.14 metros cúbicos por hora a 29 metros de presión. Y estos dos valores son los que tenemos que buscar en la curva. Aquí vemos de que esta bomba de medio de HP sí serviría para esa aplicación. No obstante son mejores para ese tipo de aplicaciones las bombas centrífugas que las bombas periféricas. Si quieres saber el por qué te dejo aquí en la pantalla el vídeo quizá al respecto. Es evidente de que este ejemplo está un poco arreglado para que la bomba a utilizar sea esta. Pero lo importante es saber de que nosotros necesitamos conocer caudal y presión para hallar una bomba. Siendo el caudal una unidad un poco más sencilla porque nos habla simplemente de cuánta agua necesitamos. Pero la presión es donde puede ser un poco más complejo y detiene a su vez algunos términos que la componen. Hablando de la altura estática, las pérdidas por fricción y la presión final de acelerar el caso. Si este vídeo te pareció útil te pido que le des like, te suscribas a mi canal, actives la campana de notificaciones, hagas algún comentario y te espero en mi próximo vídeo.